hola cómo están hoy les traigo el tutorial de este top muy fácil y rápido de hacer en un día ya lo pueden tener yo lo hice para una talla más o menos entre chica y mediana más mediana que chica y yo elegí que se cierre adelante el top entonces las tiritas las hice bastante largas pero ustedes si lo quieren que se cierre atrás las hacen más cortas y listo y bueno espero que les guste y que lo hagan y ahora sigamos con los materiales primero y con el tutorial bueno antes de comenzar con el tutorial voy a estar mostrando los materiales que voy a estar utilizando voy a estar usando este hilo de la marca mía que es 100% poliéster tiene 150 gramos y 260 metros aproximadamente y se teje con aguja 4 a 5 voy a estar tejiendo la con una aguja número 4 y para comenzar entonces lo primero que voy a hacer es tejer la cantidad de cadenitas necesarias para una talla aproximadamente entre chica y mediana voy a hacer que van a hacer voy a tomar la circunferencia de cintura de la persona y le voy a restar unos centímetros porque como vieron no llega a cubrir toda la espalda entonces voy a hacer aproximadamente entre 55 y 60 centímetros hago eso y volvemos para explicarle la primera vuelta bien acá ya terminé de tejer la cantidad de cadenitas que necesito para la talla que quiero hacer aproximadamente tejí 104 cadenitas que son entre 55 y 60 centímetros como dije que quería hacer y es importante que el número de cadenitas sea par porque así empezamos y terminamos con el mismo punto y otra cosa que quiero aclarar es que el poliéster es un hilo que se estira entonces que sean 60 centímetros con el hilo estirado no al tope pero si estirado y ahora vamos a empezar vamos a dejar la primera cadenita libre como punto de borde y en la segunda comenzamos haciendo un medio punto en la que si hacemos una vareta en la que sigue medio punto en la que sigue vareta y así vamos a ir haciendo con todas las cadenitas que nos restan intercalando entre medio punto y vareta medio punto y vareta hasta llegar al final tenemos que empezar y terminar con el mismo punto que iniciamos medio punto y termino con medio punto hago toda la fila y vuelvo para explicarles la segunda vuelta bueno yo terminé de tejer la primera vuelta así como empecé terminé con un medio punto y ahora vamos a intercambiar los puntos terminé con un medio punto entonces voy a empezar con una vareta voy a subir con dos cadenitas y empiezo con una vareta donde había un medio punto hago una vareta y donde había una vareta hago un medio punto y así hay que continuar hasta el final intercambiando los puntos así es como se tiene que hacer este patrón es muy fácil si van a empezar con un medio punto como yo van a saber que las filas impares se empieza con medio punto y que las filas pares se empiezan con vareta entonces yo ahora voy a seguir tejiendo hasta el largo que lo quiero y les muestro como me quedo acá terminé con la segunda vuelta ahora tengo que empezar con un medio punto y me olvidé de decirles que cuando empiezan con un medio punto suben con una sola cadena y empiezan el medio punto ahí seguimos con un medio punto suben con una cadena y cuando empiezan con una vareta suben con dos cadenas y ahora si continuamos bueno acá ya terminé de tejer el largo que yo quería que fueron aproximadamente 17 centímetros de largo y que fueron 27 vueltas para mí igual el largo va a ser a gusto de cada uno lo pueden hacer un poco más largo o un poquito más corto como ustedes quieran yo lo hice 17 centímetros y ahora vamos a continuar con las tiritas para atar el top bueno ahora vamos a hacer la parte de las tiritas para atar el top vamos a hacer dos yo ya hice una acá que esta mide aproximadamente 165 centímetros de largo es así de larga porque como pueden ver no lo vamos a atar en la espalda como les mostré el top al principio no lo ato en la espalda sino que da toda la vuelta y lo termina atando en la parte de adelante en la panza entonces por eso la hice bastante largo si ustedes quieren atarlo en la espalda lo hacen más más corto y listo así bueno para hacer la tira vamos a agarrar el hilo dejamos la parte más corta de este lado hacemos una vuelta en el dedo y que quede la parte más larga de este lado introducimos la aguja sacamos y apretamos un poco y vamos a meter la aguja por este lazo que nos quedó agarramos hilo y sacamos por los dos metemos la aguja por el primer lazo agarramos hilo y sacamos los dos metemos de vuelta por el primer lazo que nos queda agarramos hilo y sacamos y así es como se hace la tirita esto lo apretamos y así lo vamos a hacer hasta el largo total que querramos bueno acá ya terminé de tejer las dos tiritas y lo que hice fue coserlas con una aguja lanera para más o menos tomar las medidas yo tenía 60 centímetros de ancho y dividí en 3 tengo 20 centímetros acá 20 acá y 20 acá pero bueno ustedes lo pueden hacer como quieran si lo quieren más juntitas a las tiritas con más separadas y después las uní de cada lado y pasándolas de cada lado y otra cosa que hice fue quemar las puntas para que no se me deshilache deshilache entonces quemé todas las puntas acá también y así terminaría el tutorial ya y listo hasta acá llegó el tutorial como pudieron ver es muy fácil de hacer para principiantes les viene re bien muy rápido ya que lleva la combinación de dos puntos nomás y bueno espero que les haya gustado que lo hagan y si es así dejen un comentario un me gusta y suscríbanse que eso me ayudaría mucho y me anima mucho también así que nos vemos en el próximo vídeo un beso